¡Bienvenido, Cazatesoros! Mickey necesita tu ayuda. Todo un salón de brillantes tesoros te espera, pero está en el lado opuesto del castillo. Necesitas guiar a Mickey a través de ocho salones antes de poder alcanzar la recompensa. Cada salón tiene una pregunta. Usa tu conocimiento Disney para contestar cada pregunta correctamente y llegar al siguiente salón. ¡Pero hazlo rápido! Porque el salón del tesoro está a punto de quedar cerrado. ¿Estás listo para la primera pregunta? Selecciona la respuesta para empezar. ¿Quién tiene un mono como mascota? ¿Aladín, el emperador o Peter Pan? ¡Bien! ¡Estás en camino! ¡Quedan siete salones! ¿Qué perro pertenece a Mickey Mouse? ¿Golfo, Pongo o Pluto? ¡Buen trabajo! ¡Sigue adelante! ¡Quedan otras seis preguntas! ¿Quién no se enamora de un príncipe? ¿Blanca Nieves, Ariel o Pocahontas? ¡Estás más cerca de las riquezas! ¡Quedan cinco más! ¿Quién cantó la estrella azul? ¿Pepe Grillo, la señora Potts o la princesa Kida? ¿Qué personaje es un héroe? ¿Gastón, Quasimodo o Brom Bones? ¡Buen trabajo! ¡Solo tres salones más! ¿Quién tiene tres feas hermanastras? ¿Cenicienta, Lilo o Esmeralda? ¡Perfecto! ¡Estás cerca! ¡Solo dos preguntas más! ¿Qué animal tiene un amigo humano? ¿Balú, Pumba o Bambi? ¡Casi llegas al tesoro! ¡Es tu última pregunta! ¿A qué villana le encantan las pieles? ¿Úrsula? ¿Cruela de Bill? ¿O la reina malvada de Blancanieves? ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Mira todo el tesoro! Presiona Enter en tu control remoto para abrir el gran cofre del tesoro. ¡Felicidades! Ahora como premio especial esta aventura animada de Disney. ¡Felicidades! ¡Felicidades!